¡Dios mío, mi vida! ¡Qué perjudica! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Nem? ¡Hola! ¿Nem? ¿Toto? ¡Hola, Toto! ¡Hello, Toto! No, no son pericos Son pajaritos No se ven Son pajaritos cualquiera ¡Increíble! ¡Guau! ¿Y de dónde vayas a caer? ¡Guau, no te vayas a caer! ¡Sube eso! ¡Sube a mi hombro! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay, qué increíble! ¿Podríamos preparar el diseño? ¿Qué así es? ¡Para el diseño! ¡Ok! ¡Ah, qué hermoso! ¡Muy bien! Es que tengo la luz encendida Y por eso se... ¡Ah! ¡Ven! ¡Está mi mano acá atrás! ¡Abrida! ¡Ay, ya! ¡Cuidado, cuidado! ¡Guau! ¡Ay, Zafar! ¡No te muevas mucho, hijo! Pues ya, Si querés devolver o querés quedárselo con él ¿No? ¡Su cría! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te muevas mucho!